Científicos de la computación en la Universidad de Tel Aviv están utilizando inteligencia artificial para reunir los fragmentos de la mayor colección del mundo de documentos medievales, la legendaria Genisa del Cairo, que relata la historia de mil años del pueblo judío en distintos aspectos. La Genisa del Cairo muestra fehacientemente cualquier cosa que el hombre anota o deja por escrito, desde poemas litúrgicos hasta una carta de una madre nostálgica a un hijo. Con el tiempo estos escritos no solo permiten reconstruir las culturas del pasado, sino también descubrir los detalles más íntimos de una persona. Hasta los momentos se han reconstruido más de mil documentos, de 350 mil elementos que se encuentran en una sala de almacenamiento de la capital egipcia. De alguna manera, según afirman los investigadores, estos documentos son más importantes que los rollos del mar muerto, que forma parte de una literatura religiosa de una pequeña secta que vivió en el desierto durante años. La Genisa del Cairo revela los detalles del día a día de un milenio de vida judía, desde lo mundano hasta lo extraordinario.